como estáis bien otro día más a mi canal bueno hoy os quiero enseñar todos los perfumes que han entrado en este tiempo más o menos en mi colección a ver si me acuerdo de sacar todos porque telita marinera y lo que me ha enviado la casa de perfumar y vale muchas gracias a perfumar y me dijo porque yo me puse en contacto con ellos porque bueno os acordáis en el vídeo del tag este de canela en rama que tiene la cama bueno pues yo sacaba un descatalogado y hay gente que le sabe muy mal que saque descatalogados y hay algunos que me riñen pero otros que me dicen yo soy amante de los aromas y me encanta que saques descatalogados o descatalogados sacaba madame de Jean Paul Gaultier entonces qué pasa que yo sé que madame de Jean Paul Gaultier en su día lo tenía la casa de perfumar a ver por lo que me dijeron no es que estuviese muy logrado pero bueno yo me puse en contacto con ellos y ya no lo hacen y entonces luego ya al tiempo me dijeron quieres no se está haciendo así la cámara luego la pongo bien los tripodes del amazon duran lo que duran pero bueno pues eso que luego yo lo dejé así y porque yo no los pido los perfumicos a perfumar no 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 les pido perfumes pero me dijo ellos queremos enviarte dije bueno pues voy a elegir unos perfumicos y bueno tengo aquí ya sabéis que este es el pack descubrimiento que cuestan los seis perfumes de 30 mililitros 49,90 tenéis un código de descuento del 10% sigue esto haciendo así tienes un código del 10% y que sí que 10 y bueno pues oye pues si vale 49,90 pues con 4,99 menos casi 5 euros menos el aquí el pack vale si eres nuevo o nueva te invito que te suscribas a mi canal es gratis me ayudas muchísimo también me ayudas un montón si me das un like y sobre todo si me comentas si no te apetece ponerme nada larguito pues me he comentado con un corazoncito o lo que quieras y bueno pues ya sabéis que para todos y todas besazos y sígueme en instagram y en tiktok que ahí estoy mucho más activa besitos este es el pack y ahora está en rojito los otros que los tengo se ven en color pues caja qué color es color caja marrón no en color caja bueno pues son estos y me cogí alguna novedad y alguno algo que una novedad pero está que luego vi el vídeo de mi compi mar de la esencia perfecta y digo ay si lo hubiese sabido pero eso no lo ponía como novedad estaba mirando novedad y eso pues me pasa por me pasa mucho en mi trabajo que no leo leo así en vertical y hay veces que pues pues que voy a lo que voy y no me entero entonces pues se me han quedado algunos que os voy a comentar aquí también y bueno pues eso bueno pues me cogí estos que es el 8396 que lo probé a ir para dormir y este tiene notas similares a velvet mugueto de dolce gabbana vale yo no sabía ni que existía os lo prometo eso es un olor fresco verde vamos de esos que me gustan a mí tipo de estos de como los de yo malón no que digo pero bueno el chigabana ya sabéis que no tiene mucha fama de durar mucho me llevaron un poco burrí y este pues eso os digo que lleva pues notas verdecitas es muy fresco y la verdad que está muy bien para las amantes de esos perfumicos está genial me ha gustado muchísimo lo que es el aroma eh no me resulta una salida alcohólica de verdad que no y está eh divino el 8396 está genial voy a ir más rapidico porque os quiero enseñar muchos perfumes y tampoco a ver si puedo entrar en notas entraré y si no pues os lo voy describiendo a mi manera ¿no? el que llevo hoy que os he sacado en el blog que es el 5475 que no es nada novedad pero es un perfume y un aroma que a mi me encanta que lo probé en primo el original tampoco me duró mucho para costar lo que cuesta que valen más de 100 euros y este comparte notas con coco noir de chanel y este es un perfume amar amaderado y y es eh muy elegante es muy tipo chanel coco moaz moazel de ese tipo así pues me gusta mucho el nuevo parís parís que lo tengo otra casa aquí valenciás pues de ese tipo elegante que que hueles divinamente sin avasallar eh que te van a decir que bien hueles para el tipo del chanel número 5 que se ya es es tremendo yo no puedo como un chanel número 5 pero estos florales eh ambar eh más suavecicos pero a la vez pues con una personalidad arrolladora me encantan y me como me gusta tanto me les pedí el que tiene notas similares a coco noir de chanel el siguiente que os enseño y es esta genial a ir hablando con mar dice me lo voy a pedir en grande porque me encanta digo tú al litros tienes que oler bien 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 a chocolatito y este es el 8443 y comparte notas con chocolate credit de montal sabéis sabéis que lo tengo de otra casa de equivalencias huele exactamente igual eh lo tengo también el original un decant no es el original original pero tengo un decant del chocolate credit original y esto es un chocolatito pero es un chocolatito que a la vez con sus notas saladicas porque esto pues huele pues a con gritos a a cacagote envuelto de chocolate ¿vale? es a lo que me huele a mí o a chocolate con churros como os decía pues es un toque eh dulce pero a la vez con algún algún toquecito salado y es que huele de verdad tenéis que tenéis que tener este aroma es divino el bueno este me ha encantado pero si tienes uno tampoco te hace falta el otro fue mi perfume firma ya sabéis que Gardenia de Zara fue mi perfume firma durante mucho tiempo que se parece y comparte notas con Black Opium de Saint Laurent y el 843 comparte notas con Black Opium Stream este tiene una nota aparte del café tiene una nota de chocolate pero os digo que me huele casi igual eh a ver es verdad que cada vez que lo huelo es que me encanta pero vamos y luego tiene esa esa salida eh pues chispeante ¿no? como como si cuando hueles el café eh si te si 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 metes ahí la nariz en el café pues como si el polvillo te si te metiera por la nariz ¿no? pues igual pero ya os digo que si tenéis Black Opium o notas similares a Black Opium eh pues este es muy similar podéis tener uno o otro porque realmente es un flanker que no que tampoco es que tampoco es que se diferencia mucho mucho y luego estos dos que se los voy a dar a mi padre porque eh bueno uno si que lo cogí a sabiendas porque es masculino catalogado con masculino que ya sabemos que aquí nos podemos echar lo que nos dé la gana yo este perfume lo he llevado este no porque este es un flanker ¿no? eh yo lo he llevado de jovencita me encantaba y era el que eh el que tenía notas similares nunca me compré el original pero si me compraba pues equivalencias que olieran a Le Malet de Jean Paul Gaultier me chifla es un aroma que me encanta y han sacado Le Malet Le Parfum eh con notas similares y ¡buah! es que es una pasada es una pasada una pasada es muy 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 bonito un perfume que resulta mucho cuando que sale con cardamomo luego lleva iris lavanda lleva notas amaderadas ¡buah! es muy chulo muy chulo me lo echaría yo de verdad lo digo pero que es lo que quiero dar a mi padre que le gusta mucho los perfumicos y siempre me está me se me ha acabado todos los perfumes acabados que os voy enseñando casi todos son de él ya se me ha acabado ¿cuál me das? y ahí ya llega un momento que digo es que tengo sé que tengo muchos muchos muchísimos pero claro también tengo quiero tener esos aromas eh pues en mi colección entonces pues pues eso yo sé que a él le va a encantar y ese sí que me lo había cogido para mí que es el 8 399 y compartirlas con Noir de Noir de Tom Ford que huele muy bien pero a mí me sale un Oath oscuro y muy masculino y este está catalogado como unisex pero a mí me sale muy fuerte no sé para una chica si os gustan perfumes súper fuertes y pues bien y parece que también lleva como rosa no sé que notas lleva de verdad que os lo digo que no se lleva rosa así que me huele un poco como esa rosa con Oath y tal pero más tirando al lado oscuro ¿vale? como Darth Vader y bueno pues esos dos perfumicos van a ir para mi padre para que los disfrute él porque yo no los quiero dejar de verdad muertos de risa en el en el cajón y bueno os voy a enseñar que sacó un Omar y luego vi que había dos y digo jolines digo este no los había visto yo y tal porque no lo ponía como novedad pero seguro que no era novedad y yo no lo he visto en otras casas de equivalencias el maní privé y es sacó el magenta tanzanite o tan no sé cómo pronunciar a vale y bueno con todas las notas y eso luego lo miré yo digo buah me arrepiento un montón de no haberla de haberlo cogido porque parece una chulada luego no sé qué notas tiene pero tiene también el indigo tanzanite y eso es por ejemplo yo no los he visto en otras casas de equivalencias y bueno pues aquí te saca que también tiene el Paris Paris que le han sacado de novedad de Bairedo el Rose of No Man's Land que también lo tengo de otra casa de equivalencias el bebé de Mugueto por ejemplo el que he cogido yo tampoco le he visto en ninguna otra casa no lo sé y luego que más han sacado novedad pues los que os he enseñado de Tom Ford pues han sacado con notas similares a Noir Antracite a Noir de Noir, al Solet Brulant, al Bitter Peach, al Noir Porfem pues eso es así os voy contando un poco porque si lo escribís en Instagram os llega directamente el listado vale entonces en rojo aparece lo que es novedad novedad entonces por eso yo no vi ese pero digo madre mía es que tiene unas pintas tiene una pinta tremenda y luego ya pues os digo que lo podéis descargar, os llega automático es una respuesta automática que escribís y os llega, me ponéis hola por lo menos decir buenos días hola gracias que hay veces que me llegan a mi correos y no me ponen nada por lo menos un besito no sé y nada pues eso os cuento de las novedades de perfumar y ya os voy a enseñar lo que ha entrado nuevo en mi vida en mi vida pero que ya lo tenía conseguí gracias a una a una chica de Instagram encantadora que me sabe que me encanta el Memo Aguintense de Zara y lo han descatalogado de momento hasta nueva orden pues me dijo si buscas en Google pues encontrarás te llevará el enlace y pone que está disponible bueno pues yo dos que me he cogido dos más este que no tengo empezado tres pero es que me gusta mucho de verdad es uno de mis perfumes preciosos para salir por ahí cuando tengo una cena me gusta ponerme Little Intense o en su caso el Memo Aguintense enseñando en varios vídeos el unboxing de Divine que me llegó me han llegado cositas de esencia y bueno pues aquí os voy a enseñar pues así todo lo que ha ido entrando que vamos es demasiado es demasiado bueno vamos a enseñaros que os lo enseñé pues el elixir touch de lavanda de Mercadona lo dejaré para salir de la ducha para irme a dormir para lo que sea huele muy bien pero yo con esto no puedo salir a la calle porque es que no me dice nada de verdad no me dice nada es un floral la lavanda no la siento le siento más pues a lo mejor un toque de jazmín floral blanco luego un toque dulce en su fondo pero que no dura ni un suspiro entonces bueno pues ese no lo recomiendo la verdad que yo yo no lo recomiendo yo te voy a ser de las del Mercadona que digo todos los que me vean como que no me gustan si hay perfumes de Mercadona que me gustan no soy anti perfumes de Mercadona ni pro perfumes de Mercadona hay algunos que me gustan y otros que no me gustan por ejemplo el nuevo que han sacado ahora me parece que huele muy bien pero creo que no lo voy a comprar y os lo he contado por el Instagram entonces os animo que me sigáis en Instagram por favor y si no tienes cuenta por que te hagas una o que te pongas foto y ya está así me veis más todos los días bueno ha entrado en mi vida y que me ha encantado me hizo el desempeño y como me maduro toda la ropa al día siguiente me fui a poner la misma camiseta es que me ha encantado ya sabéis Idol os he enseñado el Memo Aguintense que me había llegado que como grabo tantos vídeos ya no sé lo que os enseño Memo Aguintense que comparten otras con Idol Intense entonces pues me cogí este flanker nuevo que ha salido que es el Idol Nectar que bueno si tienes uno ya sabéis que tampoco os hace falta el otro este huele como muy parecido al Idol Intense súper dulcecito tiene notas muy acarameladas y a la vez tiene una nota de palomitas de maíz que yo no es que la sienta demasiado pero bueno me hizo muy bien el papel el desempeño es un perfumazo y bueno yo me acuerdo cuando salió Idol que dije es que esto que huele que es que no huele no me dice nada pero Idol Intense, Idol Nectar es bueno lo tengo en tester ¿vale? ya sabéis que yo compro muchos tester entro en mi vida primero el que me echan la bronca pero para que veáis que se pueden conseguir también descatalogados ¿vale? bueno pues si yo lo he conseguido tú también puedes en esta vida que esa chica me echaba una bronca que para qué alucinante en fin que no puedo me decía que yo no puedo sacar descatalogados pero bueno pero tú has venido a mi casa que a decirme que que tengo la casa desordenada tal encima que te invito no yo si me da la gana saco lo que quiero yo saco que he conseguido este perfume que es Madame Ofreche que es un floral frutal de Francis Curdillán que es una pasada que que dura muchísimo que ojalá las casas de equivalencia se lo tuvo perfumar y que no debía estar muy allá por lo que me contaron no ha triunfado pero que yo me voy a encargar de hacer llamamiento para que vosotras lo oláis entonces pues este ha entrado también en mi vida que me chifla y como me chiflaba y le pregunté pues a a Ana de Mia Parfums que es a que se lo he comprado no sé por qué leí Madame pero yo ya tenía un Madame por ahí por ahí lo tenía por ahí y te pregaré 50 mililitros digo pues yo lo quiero en mi vida y tengo también el Madame entre lo mismo si tenéis uno no os hace falta el otro vale pero es una pasada también Francis Curdillán este a lo mejor pues un poquito más dulce este un poquito más floral pero vamos lo que es el final el fondo huelen súper parecidos y dura dura la vida súper halagado me lo han halagado muchísimo cada vez que me lo he puesto es increíble he enseñado el Sagafout pero este no me lo han enviado de nuevo pero voy a lo enseño que sepáis que lo tuvisteis baratico pero bueno va a salir igual que lo tenéis en perfumepure perfumepure.net tenéis un código descuento mío sí que van en Siki10 y bueno pues esto es un perfumazo para este tiempo es ideal y creo que creo que me voy a comprar en esa página el Inara Oud porque también es otro clon y vale 20 euritos y con mi descuento 18 lo sepáis o sea que se va a caer pero bueno porque os quería enseñar que me envió también perfumepure.net el twist of flora que huele muy bien y que dicen que se le da un aire al Gucci Gucci flora se llama o es que no sé cómo se llama exactamente vale y bueno huele muy bien aunque me sale muy como muy frutalillo muy es súper potente es que es súper potente esto debe llevar esencias a más no poder esto y si os gusta Gucci es el Gucci flora os va a gustar este huele una pasada es que tiene una intensidad que a veces a mí me me abruma a veces nos quejamos es que no duran es que no tienen intensidad pues a mí me hay veces que me pasa que como tengan mucha intensidad me abruma ¿os acordáis que os enseñé en su día un perfume de Maygeisa que se enfadaron conmigo pero es que a ver que yo no decía que era mal perfume pero es que me abrumaba era de este estilo así un demasiado floral demasiado frutal se endulzaba muchísimo entonces me es como los perfumes de escala que son súper frutales y ese dulzor de la fruta me empalaga bueno pues me pasa un poco así pero no quiere decir que no me guste y hay gente que le encanta que dice jo pues es que yo quiero ese perfume porque es que lo has descrito que es que yo quiero eso que me abrume a mí yo estaba acostumbrada de jovencita a llevar la Eblou de Doche Gabbana con eso os digo todo con lo cual entendedme que no me gusta que me pues eso estar todo el rato si me gusta que me lleguen mis ráfagas olérmelo pero cuando se me queda así como aquí puesto aquí es como que me abruma muchísimo bueno pues este perfume te abruma es que este perfume es una pasada lo que he durado es una barbaridad calidad increíble creo que también os enseñe que me llegó este perfumazo que me encanta también es la belle terrible la belle es que es difícil bueno unos nombres tan largos la belle terrible flair de Jean Paul Gaultier puede ser si no lo escribo porque es que ya y me encanta ya os lo digo que si tengo que describir el olor es como es olor a cartas de cambiar un olor que sí que se nota como las notas acuáticas pero muy endulzadas con la vainilla y es irisado también es que es muy bonito de verdad ya sabéis que bueno es que este no tiene nada que ver a la belle ni la belle la pafa es otra cosa es otra cosa totalmente diferente pero me gusta me gusta mucho y si puedo tener todos los flankers que salgan de la belle los voy a tener porque porque igual que la deusa Olimpa yo soy aquí pues un torso sexy último que aún tengo un cheque de 15 euros en el corte inglés que el jueves lo gastaré porque así ya no acumulo aunque no creo que me compré ningún perfume porque ya os comenté en el blog del martes que que corte inglés yo flipo yo flipo porque es valen de media 20 euros más los perfumes y por 20 euros pues me compro luego otro perfumico que queréis que os diga bueno pues ya os conté que mi chico que es un amor un encanto agradecido de la vida y yo también pues me regaló un día llegó y me trajo el decovete Duchess Rose de Penn Halligons perfumazo donde los haya una rosa fresca dulce con toques de Oath no creo que eso es Oath es más yo creo que es Ambar y eso ahora mismo no me acuerdo las notas notas vale él me lo compró porque le encantó la cabeza bueno pero bueno allí que lo hacen muy bien que lo deberían hacer todo el mundo estuve viendo el blog de Martina de Martina Divina de mi amiga María José y decía pues eso que a lo mejor lo que eran las tiendas como a veces que venden los testers sabéis y no tenemos testers pues que nos podían vender lo que eran los decants pues a un precio razonable probarlos en casa y luego ya pues si quieres te lo compras y en este caso lo que hicieron como era un regalo pues la la dependienta de corte inglés súper generosa le metió dos muestras para que yo las probara primero y si no me gustaban pues no desprecintar el perfume y y devolverlo es una una pasada para si quieres regalar un perfume porque un perfume no a toda la gente le gusta según qué tipo de aromas nosotros a lo mejor podemos tolerarlo o sea aún así a mí en lo personal me cuesta mucho algunos aromas bueno pues esto una gran idea a la hora de regalar un perfumico que te metan un decant porque y bueno os animo a que os lo digáis a la persona que os lo venda oye que es un regalo hazme un decant por ejemplo en Sephora también son súper generosos a la hora de ponerte los decants y todo eso yo un día me fui a Sephora y aluciné que sin comprarles nada me pusieron como 8 o 10 muestras que yo flipé y bueno pues en Sephora te lo ponen o sea que os animo que si tenéis que hacer un regalo de un perfume que os pongan al lado el decant para que esa persona lo huela y si no le gusta que lo devuelva como estaba la semana de la belleza en corte inglés pues generó un vale de 48 euros y me cogí la pantera de té de Cartier que en precio de corte inglés eran 71 euros y en y en Primor y en Druni valían 51 vale que al final me salió por 24 por eso lo cogí pero ahora que me quedan 15 euros es que no no me merece la pena porque yo me quería coger de 30 mililitros el escándale Parfum pero vale 45 euros en corte inglés y en Primor y en y en Druni valen 35 y si lo consigo me espero un poquito y lo consigo en tester el tamaño grande a 40 pues que queréis que os diga pues aquí la enmenda se lo va a coger en tester así de claro os lo digo bueno pues le panter le panter edt la panter perdón que es femenino no masculino eh quiero decir lo que es el artículo vale no quiero decir que esto sea femenino que se ha catalogado como femenino pero esto pues una una piel de chico también tiene que resultar súper sexy y bueno ya sabéis para mí es el perfume más sexy que existe a día de hoy para mí y el EDP que te puede pues abrumar ¿no? que es un perfumazo bueno pues este es un poquito más suave huele igual un poquito más suave la duración pues para ser un perfume que cuesta en corte inglés 71 euros pues yo le habría pedido un poquito más de duración pero bueno que me gusta mucho es muy elegante es un floral muy bonito y bueno pues eso es seguro que se me ha olvidado algo seguro 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 que algo se me habrá olvidado de todo lo que ha entrado en mi vida ya sabéis que ha entrado de esencia ha entrado de divine y bueno no sé si me olvido algo pues ya lo señaré en los vlogs de estos las crónicas perfumiles ¿vale? bueno pues espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente muchos besazos no sé si me ha olvidado no sé si me ha olvidado